Después de firmar un contrato por cuatro años y 160 millones de dólares, lo que sigue para Doug Prescott y los Dallas Cowboys es ganar un Super Bowl. De lo contrario, la negociación habrá sido un fracaso. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo con afecto y agradecimiento a través de Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Amazon Music. Aquí estoy con ustedes, muy contento y muy agradecido por sintonizarme en el podcast. A ver, queridos amigos, después de muchos años en debatir si Doug Prescott merece el dinero que quiere, quiere que le paguen igual que a Patrick Mahomes. Bueno, termina el debate, Dallas le ha pagado, está prácticamente al nivel de Patrick Mahomes y la siguiente obligación es ganar el Super Bowl. No hay de otra, no hay de otra. La NFL es una liga increíble, amigos. La NFL paga esperanza. Fíjense que le voy a dar el dato. Ahí le van los 10 corebacks mejor pagados de la NFL para la temporada 2021, la que empieza en próximo septiembre. Ahí le van los 10 mejores, los 10 corebacks mejor pagados. Disculpe, se tropezó la lengua con las muelas. Ahí le van. Le voy a dar el dato del dinero promedio por año. No significa que eso vayan a cobrar este año. Doug Prescott firmó por cuatro años 160 millones, le tocan 40 anuales. No va a afectar este año en el salary cap los 40 millones. Es solo el promedio anual para no confundirnos, ¿ok? Ahí le van los 10 corebacks mejor pagados a partir de la próxima temporada. Patrick Mahomes, 45 millones de dólares anuales. Doug Prescott, 40. DeSean Watson, 39. Jared Goff, Dios mío, 33 y medio. Carson Wentz, 32. Russell Wilson, 35. Matt Ryan, 30. Aaron Rodgers, 33. Kirk Cousins, 33. Matthew Stafford, 27. Ryan Tannehill, 29 millones y medio. Jimmy Garoppolo, 27 millones y medio. A ver, queridos amigos, de esta lista que le acabo de dar, de los 10 corebacks, mejor pagados para la próxima temporada, ahí le va. Han jugado seis Super Bowls. De esos 10 corebacks, en total, han jugado en seis Super Bowls y han ganado tres. Uno Mahomes, uno Russell Wilson, uno Aaron Rodgers. Mahomes, además de jugar uno, ya perdió otro. Jared Goff perdió. A Carson Wentz no lo coloco porque llegó un Super Bowl y no lo jugó. Fue el titular Nick Foles. Pero bueno, Carson Wentz está ahí. Matt Ryan jugó uno y lo perdió. Aaron Rodgers jugó uno y lo ganó. Y hasta ahí. ¿Se da cuenta? La NFL le paga esperanza. ¿Cómo es posible que otra vez Tom Brady, el campeón del Super Bowl, el MVP del Super Bowl, el mejor coreback de todos los tiempos, fuera de los 10 mejor pagados de la liga? No el uno, ni el dos, ni el tres. De los 10 mejor pagados. No, Mami Blue. Claro. Ahí está. Para que sigan criticando a Brady, ¿eh? Para que sigan diciendo y que desinfla balones y que gana porque hace trampa y esas jaladas que que avientan sus haters. Fuera de los 10 mejor pagados de la próxima temporada y es el campeón vigente del Super Bowl, es el MVP del Super Bowl, es el mejor coreback de todos los tiempos. Y en la próxima temporada Brady ganará en promedio 25 millones de dólares con incentivos para ganar 28 y fracción. ¿Ok? La NFL es una liga que paga esperanza. Bueno, pero ya le pagaron. Regresemos con Dak Prescott. Ya le pagaron esa lana. A ver, ¿fue lo correcto o no? En el momento, sí es lo correcto. Ustedes bien saben, queridos amigos, porque me hacen el favor de seguirme, que yo he sido opositor a Dak Prescott. Yo fui de los que hace un año, año y medio decía, ¿qué qué? Ganar igual que Patrick Mahomes, está loco, no lo vale. Bueno, los números de Dak Prescott la temporada pasada fueron muy interesantes. Fueron de los números líderes de la liga en yardaje, en rating, en touchdowns. Y la esperanza es, Dak Prescott ya dio el salto a los corebacks elite. A ver, amigos, hoy Dak Prescott sí es un coreback elite. Yo no lo pongo en los cinco mejores de la NFL, pero sí en los diez mejores. No hay duda. Ahí está Dak Prescott. Entonces, creo que pagarle ese dinero, a diferencia de lo que ha hecho Jerry Jones en otros momentos, creo que hoy sí es lo correcto. Además, vamos a desmenuzar un poquito lo que pasó con Dak Prescott en los últimos años. A ver, fíjese que el dato que le voy a dar. Desde que Amari Cooper llegó a los Dallas Cowboys, la combinación Dak Prescott a Amari Cooper es la segunda mejor de la NFL en receptores que atacan en zona profunda. Vaya, es la segunda mejor combinación coreback receptor atacando zonas profundas. Es muy buen dato. Extraordinario. Es una combinación que se entiende perfectamente. Siguiente dato. Michael Gallup a Amari Cooper son la segunda mejor combinación de receptor coreback en pases de más de 15 yardas de ganancia. Solamente abajo de, increíble, de Calvin Ridley de Atlanta, que es el líder en pases de más de 15 yardas. Pero fíjese qué buen dato. Es una combinación que llama la atención. Y creo que aquí el complemento increíble, el chamaco CeeDee Lamb de la temporada pasada. En ese draft que anticipábamos que venían tres fenomenales receptores, Jerry Judy, Henry Rocks y CeeDee Lamb, y que Dallas tomó a CeeDee Lamb, parece que, cuando menos en el primer año, el mejor de los tres es CeeDee Lamb. Creo que en Denver, Jerry Judy va a dar cosas muy buenas. Henry Rocks tiene cosas muy interesantes, pero necesita ser regular. A los Raiders le urge. Pero no hay duda, Dallas logró en CeeDee Lamb al mejor de todos. Y CeeDee Lamb juega como slot. Es el receptor que juega pegado a línea de scrimmage a dos yardas y que ataca zonas cortas e intermedias. CeeDee Lamb tuvo números fabulosos la temporada pasada con Doug Prescott en el campo. Y amigos, con ese trío de receptores y Doug Prescott ahí, Dallas está listo para dar el gran salto. Listo. A ver amigos, Doug Prescott se lastimó después de cinco partidos y cuando tenía en la temporada pasada un 68% de pases completos, lo que es 151 completos de 222 lanzados, traía 1856 yardas, lo cual es muy interesante. 1856 yardas en cinco partidos, proyectado a 16 juegos, eso te da como 5500 yardas. Ok, andaba muy bien. Donde no andaba muy bien Doug Prescott es en el balance touchdowns e intercepciones, ya que tenía nueve pases de touchdown, que para cinco juegos son pocos, y cuatro intercepciones, que para cinco juegos son muchas. Ahora, me quiero ir a otro dato bien interesante. A pesar de que los números de Doug Prescott fueron muy interesantes la temporada pasada, hay un dato inequívoco. En esos cinco juegos en los que Doug Prescott estuvo en el campo, digamos cuatro juegos, porque él seleccionó en el quinto, que fue el partido contra Giants, que lo que lo que curiosamente sin él lo ganan, se lesiona pronto en el partido Prescott y Dallas le gana a los Giants 37 a 34. Realmente Doug Prescott jugó los cuatro anteriores. ¿Cómo iba Dallas en esos cuatro juegos? Un ganado, tres perdidos. O sea, a pesar de los grandes números de Doug Prescott, Dallas no estaba ganando los partidos. No quiero decir que fuera culpa de Doug Prescott. Todos recordamos que Dallas agarrancó la temporada pasada con una defensiva patética. De hecho, en esas tres derrotas, Dallas permitió cuarenta y nueve, treinta y ocho y veinte puntos en contra. Una locura. La defensiva estaba hecha una coladera, ¿recuerdan? Pero bueno, como quiera que sea, yo les he dicho siempre, la obligación de un corebag es ganar el partido. Por eso, más allá de las estadísticas, más allá de los números, hay que ganar el juego. Y esa es ahora la obligación de Doug Prescott. Ahora, si bien Doug está firmado y tiene un soporte muy interesante porque le mencioné los tres receptores y ahí está Ezequiel Elliott. Ezequiel Elliott sigue siendo un corredor elite, un corredor devastador, con potencial, con buenas manos. Es un corredor subestimado, pero es un buen corredor receptor. Tal vez no sea el mejor de la liga, pero es bueno. Entonces, con esa combinación, Doug Prescott tiene que explotar. ¿Qué sigue? La línea ofensiva. No hay duda. Dallas permitió treinta y nueve capturas de corebag en una en un año terrible, plagado de lesiones. Se lesionó el izquierdo Tyrone Smith, tackle izquierdo Tyrone Smith, el derecho Lau Collings. Se lesionaron todos y los suplentes fueron una basura. El suplente Cameron Irving, que era el tackler emergente, se lesionó también tras jugar cinco partidos. Entonces, Dallas perdió los dos tackles titulares y el tackle suplente. Tuvo que ir a terceros y cuatro tackles y fue un fracaso rotundo. Cuando alinearon a un tal Terrence Steele, déjeme decirle que Terrence Steele en una temporada terrible, terrible para él, entrando sobre todo como suplente, no fue titular permanente, jugó mucho como suplente, por Dios. Amigos, ahí le van los números de Terrence Steele. Permitió nueve capturas, cinco presiones, treinta y cuatro apresuramientos y en total cuarenta y ocho capturas, cuarenta y ocho presiones de corebag. Es una basura lo de Terrence Steele. Y como él, el resto de los tackles, bueno, Brandon Knight, otro tackle que usaron de emergente, permitió seis capturas, seis golpes, veinticinco apresuramientos y en total treinta y siete presiones a los corebags. Dallas no tiene tackles. A ver, amigos, y el tema de el tema de Tyrone Smith, que nos quede claro, Tyrone Smith ya no da más. Tyrone Smith ya no aguanta una temporada de dieciséis temporadas. Yo creo, Dallas lo tiene firmado bajo contrato. Tyrone Smith cuesta para la próxima temporada siete millones. Le voy a dar el dato exacto para no equivocarme. Tyrone Smith cuesta siete millones trescientos cincuenta mil dólares para la próxima temporada. Sí, pero en la pasada jugó dos partidos. A ver, yo creo que Dallas debe retener a Tyrone Smith, pero le debe reestructurar el sueldo. Le debe bajar de esos siete tres cincuenta a lo que aguante, a cinco, no sé, para generar un poco más de espacio y retenerlo. A ver cuántos partidos alcanza. Dallas debe llegar con Tyrone Smith y el Al Collins de tackles, que son una buena pareja, sabiendo que no va a jugar Tyrone Smith los dieciséis partidos. Yo creo que Dallas inevitablemente tiene que ir a su primera de draft por un tackle. A ver, amigos, Dallas tiene una selección de draft top quince. Dallas tiene una selección de draft muy interesante. Dallas necesita un tackle izquierdo titular inmediato infalible. No puede fallar. Así como Tampa Bay encontró a Thurston Wirth, que fue un suceso, el novato de la temporada pasada cubriendo a Tom Brady, aunque lo movieron de tackle derecho, no de izquierdo. Dallas necesita algo semejante. A ver, Dallas tiene varias, varias debilidades. Mucha gente está apuntando a que Dallas va a ir por un córner en la primera de draft. Difiero rotundamente. A ver, si ya le pagaste, perdón, si ya le pagaste ciento sesenta millones de dólares a Dak Prescott y le estás pagando dieciocho a Mary Cooper y le estás pagando quince a Zikiel Elliott, ¿cuál es tu fundamento del equipo? La ofensiva. ¿Qué te falta? Línea. Dale línea. No cometas el error de tener un coreback de ciento sesenta millones sin tackles ofensivos, ¿ok? Entonces Dallas necesita un tackle izquierdo y el mejor tackle izquierdo en el draft, sin lugar a dudas, es Peney Zool de Oregon. Sin embargo, Peney Zool se espera que sea top cinco del draft y Dallas no lo va a alcanzar. A menos que por alguna razón empiece a bajar, sería maravilloso. No creo, pero ojo, vienen otro par de tackles muy interesantes. Rashawn Slater de Northwestern y Christian Darryso de Virginia Tech. Los dos están pronosticados para ser top veinte. Estos últimos dos se van deben ir entre la diez y la veinte. Ahí debe estar Dallas. Uno de ellos debe ser para Dallas. Déjeme darle un dato. Aquí los tengo. Christian Darryso es un tackle bien interesante. Es un tipo que mide un metro noventa y siete y que pesa casi ciento sesenta y cinco kilos. La temporada pasada, jugando para el tecnológico de Virginia, para Virginia Tech, jugó titular permanente. Estuvo en doscientas noventa y tres jugadas de pase, es decir, con bloqueo de pase. En esas doscientas noventa y tres jugadas, Christian Darryso de Virginia Tech permitió cero capturas, cero golpes, seis apresuramientos de coreback. ¿Contra quién jugó? Porque usted dirá, ahora voy, ¿contra quién jugó? A lo mejor jugó contra equipos muy malos. Ojo, contra Duke, contra North Carolina, contra Boston College, contra Wake Forest, contra Louisville, contra los huracanes de Miami, contra los tigres de Clemson. ¿Ok? O sea, fue un reto grande y Christian Darryso permitió cero capturas, cero golpes, seis apresuramientos en toda la temporada. Claro, amigos, los números del College no son comparables al cien por ciento a la NFL, pero es una referencia muy interesante. El otro tackle, este me deja un poco de dudas, porque Rashawn Slater, aunque es un tackle que está considerado entre los top veinte, yo creo que va a jugar de gar en la NFL, porque no es tan grande. Él mide solo uno noventa y tres y pesa solo ciento cuarenta y dos kilos, casi veinte kilos menos, veinte kilos menos que que Darryso. ¿De acuerdo? Ahora, Rashawn Slater, que es jugador de la Universidad de Northwestern, no jugó esta temporada. Decidió no jugar, estuvo ausente toda la temporada y tenemos solo como referencia sus números del dos mil diecinueve, que son muy buenos. En una temporada que jugó completa, estuvo en trescientas cincuenta y cinco jugadas con bloqueo de pase y en esas trescientas cincuenta y cinco Rashawn Slater, el tackle izquierdo de Northwestern, permitió cero capturas, un golpe y cuatro apresuramientos a sus corebacks, habiendo jugado contra universidades como Stanford, Michigan State, Wisconsin, Iowa, Indiana, Purdue, Minnesota. O sea, son son rivales de alto nivel y tuvo muy buenos números. Ahí están los dos tackles alternativos. Si es que de milagro, Pena y Suho baja en el draft, pues ahí estaría la maravillosa idea de tomarlo para Dallas. Pero Dallas necesita obligatoriamente reforzar la línea ofensiva. No pueden llegar. Y a ver, aquí hago un comercial, un paréntesis. Ojo, mexicano querido amigo Isaac Alarcón de los borregos del Tec de Monterrey, Campos Monterrey, tackle de los vaqueros de Dallas. Hoy más que nunca, Dallas necesita tackles, ¿eh? Y tú eres un tackle ofensivo. Se abre la oportunidad. Si hoy tiene alguna oportunidad Isaac Alarcón de jugar en la NFL y con los Cowboys, es ahora. Y él lo sabe. Hay urgencia de tackles. Isaac Alarcón, tienes un buen camp y te quedas. Y te quedas. Porque Dallas sabe que Tyrone Smith está lesionado. A mí no me no dudo ni remotamente que Dallas se quede con cuatro tackles en el roster, lo cual se ve pocas veces. Los dos titulares y un suplente es lo que normalmente se maneja. Dallas podría tener dos titulares y dos suplentes. Si la primera de draft, como yo creo, es un tackle ofensivo, aún se quedaría otro. Isaac, it's your time, ¿ok? Es tu momento, amigo. Es tu momento. Ahí se los dejo nada más. Amigos, ya firmó Dallas a Dak Prescott. Ya lo hizo. Es un quarterback elite. Sí, sí lo es. Ahora, queridos amigos, a ganar el Super Bowl. De lo contrario, esta habría sido una negociación fracasada. Porque la NFL es una liga que se mide por ganar Super Bowls. No por yardas. Perdón, pero siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Dónde estás, Drew Brees? Líder de todos los tiempos en yardas. Y, 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 y. Gana juegos. Gana el Super Bowl. De eso se trata la NFL. De eso se trata y es lo que te da la trascendencia. Después de que Jerry Jones dio este contrato, la obligación ahora es ganar el Super Bowl. Porque desde que Dak Prescott llegó a Dallas, han llegado, han ganado un partido de playoffs. Nada más. Uno. Eso es todo. Hay que ganar el gran juego. Y Jerry Jones. Yo no sé qué decir. Estos millonantes arrogantes que tiene la NFL. ¿Supieron su declaración? Ya que firmó a Dak Prescott. Dijo, no tengo problemas con pagarle de más a Dak. ¿Pagarle de más? Overpay a Dak. Dijo, I don't worry overpaying Dak Prescott. No me preocupas pagarle de más a Dak. Dios mío, qué arrogancia. Jerry Jones. A ver, Jerry Jones, un gramo de humildad, maestro. Un gramo de humildad. Por favor. Pero bueno, ahí se los dejo. Ya no desviemos la conversación. Nos quedamos con Dak Prescott y Dallas. Ganar el Super Bowl o nada. De eso se trata la historia a partir de hoy. Un abrazo. Gracias por su compañía. Sigan usando un cubrebocas. Estamos saliendo adelante. Los quiero mucho. Las quiero mucho. Cuídense. Bendiciones. Gracias por escucharme.